...de la página ha estado verdaderamente sabrosano todo el día, así es de que no se pueden quejar todos lo hacemos para el plácito de todos y cada uno de ustedes señores, buenas tardes, quiero darle la cordial bienvenida a mi compadre Emanuel compadrito, este, ya estás aquí, bienvenido de antemano recibe como siempre el saludo de tu compadre Flor y todos los que se encuentran aquí en cabina con nosotros mira, ahí está el mil amores, bienvenido Carlitos, el genio de las computadoras sin centro royal que damos la cordial bienvenida compadre, de verdad me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación y hoy nos acompañas para el plácito de la página, tú ya has estado en algún momento en esta página de antemano, hoy por vez primera, le doy la cordial bienvenida aquí, ya sabes siempre ha sido tu casa, siempre lo será y bienvenido compadre, buenas tardes, y ahí me da muchísimo gusto compadre, deberá tenerte aquí, aquí en cabina, ok ok, buenas tardes compadre, ya los saludamos hoy a través de esta página y gracias a la invitación que me hiciera mi compadre, claro que sí, sonido Foris de antemano, gracias, y aquí estamos, pues, a una gran plática que tendremos y sobre todo la música, ¿no?, para recordar, poner los éxitos nuevos y poner la música de siempre, sonido Jengere hoy aquí en esta bonita página como no, con todo gusto para todos ustedes, sonideros.tv.com así es de que toda la Jengere manía ya la saludamos y a toda la gente que sigue esta transmisión de mi compadre de sonido Foris, buenas tardes, sonido Jengere te saluda gracias compadre, de verdad, es de verdad mucho gusto, como te lo decía y te lo sigo repitiendo es para mí un placer tenerte en cabina después de que te gusta de no trabajar vamos a hablar desde el año 1983 más o menos, más o menos, sí ya, yo creo que 1985 máximo, 1983, ¿no? ok, ya en el 83 fue lo último que trabajamos y aquí estamos de regreso y bueno, pues aquí estamos para lo que tú ordenes compadre, estamos en tu programa no compadre, no es una orden, no compadre, te voy a ordenar no, no, no sé si es decir no compadre, no, ¿cómo crees? o sea, digo, vamos es que estaba yo haciendo cuentas, 83, para el 2013, 30 años fíjate ya en no trabajar juntos y hoy nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo que la gente de aquí de Tulpetlac hay mucha gente nueva, las nuevas generaciones yo les comentaba, algunos saben la historia, ¿no? pero pues hablamos de 30 años y es un poco entonces mucha gente joven pues nos pregunta, ¿a poco tú conoces al Jenger? no, no, no es que lo conozca, él es mi compadre o sea, por favor digo, él es mi compadre a partir del año 1991 que fue cuando mi hija cumplió 15 años que tú fuiste su padrino junto con mi compadre, el sonido huilo que por cierto, te manda un saludo, compadre, lo acabo de ver y este, está un poquito delicado de salud primero de ellos vamos a tratar de hacer un programa para transmitírselo aquí en vivo a la gente se los vamos a traer primero Dios en vivo y a todo color en vivo y en directo señores desde hoy mi compadre vive aquí en Guadaluto Victoria ya está un poco malito pero todavía está consciente bueno, pues enhorabuena le damos un saludo, un cordial saludo un abrazo al señor Super Huilo al señor Enrique García a toda su familia, enhorabuena y aquí estamos presentes para este bonito programa y bueno, pues vámonos adelante con lo que ustedes gusten no sé si vamos con música más plática vamos, vamos, vamos a ponerles un temita compadre después este, seguimos platicando le pones un temita, seguimos platicando y otro temita lo vamos a recordar porque sabes que yo tengo muchos gratos recuerdos de allá de la este de tu colonia principalmente de la pista, de la pista a los cuadritos ok, no, pues enhorabuena a toda la gente digo aún tú sabes la gente de antaño pues ya todas las chamacas se casaron los chavos pero pues por ahí de repente se pregunta oye Foris ya está de regreso en México él y de antemano pues les hemos mandado saludos ahí a las escopetas no sé si te acuerdas y pues si algo ya ni me acuerdas porque me regresa ok, sale oye, ¿te acuerdas compadre cuando estábamos ahí en tu pista en una de tus pistas que tenías ahí en Caracoles a mí me fascinaba mucho ir ahí la cuchilla, ¿te acuerdas? ya no existe, ¿verdad? no, ya todo eso ya no, para nada ya todo eso no bueno, sí existen los lugares todo pero ya no se trabaja en esos lugares ya ahora pues hay salones y todo entonces es donde se trabaja ahora pero mira nos dicen aquí el pirata del académico un saludo dice para mis amigos el sir don Beto Foris, Revelación de Cuba Académico, el Booker en especial amigo DJ Papas 100% el humilde Foris y Jengere ok, gracias Académico ah, el pirata del académico órale, ese ya sé quién es bueno bueno jóvenes miren, vamos a poner un temita de antemano que toda la gente que se encuentra con nosotros en el chat bienvenidos gracias por acompañarnos de verdad nos da mucho gusto y que ustedes se diviertan iniciamos con el primer temita a cargo del humilde Foris vámonos vamos iniciando señores bienvenidos suena y dice para Sir Soto Royal dice para el pirata dice no, no le vaya ¿cómo? no lo vaya a decir Foris ¿cómo no? ya lo dije Sir Soto Royal el pirata el académico órale o sea ¿qué onda? el académico y el pirata ¿quién eres? académico mil andelaísta para para mi comadrita y ella para Maggi hasta la colonia Puebla para Bebé Chiquita para Belén Zamudio bienvenida ahí está para 93-23 Belén Zamudio también para Don Beto Estéreo allá en Armita Zaragoza ya llegó desde desde Reno Nevada uno de la organización más vivientes Alejo Acosta se encuentra con nosotros la novia de Don Beto la chica del tercer sexo con todo y sus brazotes Don Beto ahora ahí va estás escuchando de Unile Force en Camineros punto TV la crema latina Adelín un saludo para La Monstromanía ya con nosotros desde San Vicente Chicolapa La Monstromanía ahí está para darle la cordial bienvenida a Jazz Distrotec Pequeños Astresillo ya se encuentra con nosotros ahí va hoy la participación de mi compadre Sonido Jengere Manuela Reguín Caracoles ya presenta con nosotros y toda la gingemanía bienvenidos ahí está para los forimaniacos de Coraza La Monstromanía con un besote de Don Beto para la chica del tercer sexo wow Don Beto es vertudo pues que hago académico que hago dime tú para Don Beto y sus bermudas de parte de la chica todo y sus brazotes Don Beto la trae cacheteando en la banqueta me cae ándele vamos iniciando señores dos horas con mi compadre de sonido Jengere bienvenidos ahí va para mi ahijada la pionerita Mix ándele para DJ Papas esta tarde con nosotros desde la cuarta de Panaderos Cepito México ahí va ándele para el Buker dónde andas pinche Buker ahí está para la Maustromania y su padrino Don Melenco ajá el run run de los compadres hoy mi compadre sonido Jengere y el Foris ajá si somos compadres ya de veras o sea no como otros ahí va para Nachito de sonido Melenco en sintonía con nosotros bienvenido Nachito en cabina con nosotros como siempre acompañándonos desde su casita la esposa de mi amigo Carlitos la señora Alicia saludote para usted señora está para Mil Amores también en cabina esta tarde ya nos acompaña sonido bidimensional dejando la chamba para escucharnos bien hecho bidimensional primero la música acá y luego la chamba ajá para mi comadrita y ella ahí llegó Michel ajá ahí está para Michel ahí está para Maggi y también para Danena Mocha Liz bueno pues amigos nuestros está ahí con el primer temita en este